Esta semana hemos iniciado la tramitación de una nueva ordenanza de movilidad que pretende básicamente garantizar la convivencia pacífica entre los diferentes modos de desplazamiento en Vitoria-Gasteiz. De tal manera que las personas que habitualmente circulamos en bicicleta tendremos que bajarnos de ella cuando transitemos por aceras y zonas peatonales para preservar así la seguridad de las y los peatones. Y del mismo modo el vehículo a motor tendrá que ser respetuoso con nosotros los que andamos en bicicleta cuando circulemos por la calzada. Espero de zagun zuek ere parte hartzea ordenantza honetan ea posiblia den irritar guztienek arpenak jasotzea. Horrela ordenantza oe bat egingo dugulako.